¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sin Nunca Confusca, un evento difícil de subir camino al Camping Montecarlo, porque estoy invitado a un evento que está haciéndose al Camping Montecarlo, oficiado por la municipalidad de Lanco, varios otros, podéis dejar el link en la descripción del vídeo, acá abajo, a todos esos links, todos los oficiadores, van a ver charlas, tiendas de pesca, y obviamente pesca en los ríos cruces, en el Camping que han dado el río cruces, y también va a estar en este vídeo que va a haber kayak, y si no lo saben, hay muchas kayakistas con Juan Cortés, que es kayakista, y pescan con mosca y aprovechan sus salidas en kayak para pescar en lugares donde las balsas no llegan por la dificultad de la gente. Así que no se lo pierdan, más que interesante, estos están subiendo todos los años, este año se está realizando ahora en marzo, 2 y 13 de marzo, el próximo año puede que sea en enero, febrero o en marzo, estén atentos, aquí entonces, el alfa, estén atentos ahí al país del Camping Monte Carlo, y todos los pizaras que están dando para el próximo año y decirnos lo que es. Ok, ya estamos listos y dispuestos, agradecer a la gente del Camping Monte Carlo, y a los organizadores, porque ayer nos recibieron con una cena, y hoy día nos dieron un desayuno, quería mostrar algunas cosas, del Camping Monte Carlo, esos son los precios, 3500 por persona, 30 lucas del sitio, y después cabañas, y el número que ven aquí al lado, es la cantidad de personas que pueden dormir, o la cantidad de camas que hayan. Está con todos los protocolos COVID, y este Camping queda al lado del río, tiene dos entradas, los sectores de Camping, ya se los voy a mostrar, tienen techo, hay acá un sector central donde pueden reunirse, y que se yo, se los mecena por si es que llueve, pero la ventaja es que tienen el río cruce al lado, y lo pueden pescar estando quedándose acá. Las cabañas se los voy a mostrar ahora, está Alencino, Arrayán que es la más chiquitita, y hacia allá hay dos más, está el sector de estacionamiento, y queda como a cinco minutos de la carretera, hacia la costa. Ya les voy a mostrar, se están preparando todas las cosas para la exposición, exposición, van a participar distintos personajes, lanzamientos, pey, atado de mosca, así que va a estar bastante simpático. Les voy a mostrar, en el letrero vieron que había precios para tinajas calientes, bueno aquí está la tinaja caliente, y está al lado del río, así que se pueden bañar tinaja caliente mirando el río. Lo que se ven ahí abajo son participantes del encuentro, que llegaron hace poquito, aquí están los baños de las tinajas calientes, lo que les quería mostrar es que además tienen cancha de tenis, piscina, y acá en los sectores de camping hay pecho, hay para hacer asado, si se fijan acá se puede reservar con tiempo, se pueden hacer un asado en el hijo del día. Y les quiero mostrar aquí los sectores de camping, para los que son de azúcar, el agua los deshace, en el caso de lluvia pueden poner su carpa ahí al lado, en el barrio, y así son todos para el lado, tienen lugares cerca donde lavar la losa, y como les mostré, hay sectores de baño, cancha de fútbol, volei, y lo otro, que no se había mencionado, está tratando de ser más sustentable, tiene lugares con paneles solares, y agua caliente también con paneles solares. Estas son las instalaciones que se ven allá al fondo, los baños, y qué sé yo. Ya, ese era el tour del camping, que llega aquí pegadito a Lanco, así que si vienen del norte al sur, toman la salida Lanco-Panglipulli, y si vienen del sur al norte, lo mismo. Creo que son 12 sitios de camping, o qué sé yo. Notar que la piscina, no sé realmente por temas de Covid, va a estar abierta, pero averigüen, pueden llamar por teléfono, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, al Facebook, del Camping Monte Carlo. Y ya, durante la tarde, les voy mostrando lo que sigue del vídeo, las exposiciones, los largos superes, como les he comentado, eso va a ser hoy día, y ya mañana hay otras actividades, obviamente también vamos a hacer unas muestras de pesca en el río, o bien, así que no se lo pierdan. También se pueden hacer actividades de calle, hay para hacer cosas, hay entretenidos. Las charlas las vamos a hacer acá dentro, vamos a hacer acá dentro las charlas, y bueno, adentro le vamos a hacer un poquito más, el NAR se está instalando para que vean algunas cosas ahí, no sé si va a vender, pero por lo menos que se va a tener unas muestras de equipo. Viene a regalar. No sé si va a vender, pero a regalar. No sé si va a vender, pero a regalar. No sé si va a vender, pero a regalar. Quería aprovechar de mostrarles que este es el Quinchun, tiene hasta una chimeneita, mesa, bueno, venden cerveza artesanal, tipo en camarones, almorzar, en estos momentos está habilitado para el evento. Y les voy a mostrar acá otras bambalinas, la gente de Roda Angán está presente, están armando su stand, y un poquito más allá está la gente de Riverall Lake. Roda Angán está en Santiago, despacho de todo Chile, y la gente de Riverall Lake están en Pantipulli, y también ya les vamos a ir a mostrar lo de esta. ¿Dónde se puede atar? ¿Con qué se ata? Yo la ato con goma eva, me gusta combinar, no compro mucho material, digamos, soy muy didáctico, ¿ya? Para todos, ahí se ve, ahora los va a ir pasando, para que los vayan a ver y los vayan ustedes observando, ¿ya? Entonces, como mi otro amigo decía que tenía tábanos, que los tábanos son verdecitos, son negritos. ¿Qué podemos hacer? Una combinación, comprar una goma eva, ¿ya? No sé, puede ser una solo 10, 12. Acá en el Camping Monte Carlo también tienen la posibilidad de arrendar kayak, para bajar o andar en el río. Bueno, lo que escucharon, la presentación me llega al amigo Juan, de moscas Nahualbuta. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Él estuvo hablando mucho de entomología y explicando de por qué las moscas que se atan son importantes y de dónde vienen. Toda la elasticidad está gráfica que mantiene mi caña, para que pueda disparar de ahí. Por ejemplo, disparar a que sea esto, al disparar a que sea solo esto, mantenga un stop de mi caña. Mi arco se mantiene. Existen variantes de miedo. Si se logra notar dónde está el stop de caña, por ejemplo. Bueno, Juan Núñez está explicando, dando clases de lanzamientos FAPE. Están todos los participantes atentos a lo que nos está contando, porque nos contó un poco de historia, la técnica y de qué se trata. Porque además, no solamente tiene que ver cómo se llama la técnica FAPE, sino que hay diferentes variantes dependiendo de la línea que utilicemos. Skagic, Scandi, que son las cabezas lanzadoras. Si él hace clases, voy a dejar un link acá en la descripción del video. También hay muchas salidas de pesca, etc. El resto son reposiciones, que me van a ayudar a cambiar mi dirección. Mira cómo cambios, lo tengo que hacer para saltar, para darme la vuelta. Siempre muerto a la vez. Bueno, os voy a mostrar un poco el stand de Rod and Gun y algunas cosas que he estado mirando. Hay de todo un poco, especialmente las líneas científicas anglicas. Esta prensa les quería mostrar la Among Us. Esta prensa es muy rica. Cuando yo compré la PIC, estuve mirando la Among Us. Pero lo más interesante es que no he tenido la oportunidad de mostrarlo en el canal. Pero este carrete es el famoso Tilt. Este carrete está especialmente diseñado para la pesca Lilo. Esos tambores son los pesos que se pueden retirar. Tienen frenos. Tienen frenos. Y en este momento, la caña de pesca al hilo de Reinfeld es la Strike. Así que esta puede balancearlo bien. Y además, los amigos de Scientific Anglers, o de Rod and Gun, están traiendo también, por ejemplo, Detector de picada, Scientific Anglers, Fluorocarbono, Scientific Anglers, con un cortador incorporado, con retrocesores de goma, cierto. Así que esta bien interesante, otra cosa interesante que vi acá, es este producto. Este producto sirve para tener una palanca ahí, para desenrollar las líneas de su carrete, y guardarla, si no tienes que comprar tantas bobinas. Entonces, con eso, más la dietera, creo que vale cada uno 30.000 pesos. Puedes tener varias líneas por mismo carrete, sin tener que tener las bobinas. Es muy parecido a un sistema que yo revisé en el canal. Voy a dejar un video aquí, un link en la descripción del video, a ese video. Y vamos a mirar las cañas. Bueno, Rainstone tiene, de toda la gama posible, dos manos. Hoy estoy más pendiente, como vieron en el video, con Juan Núñez, la pesca Spey, o la pesca, en realidad, con caña dos manos. También está la Strike, que es esta de aquí, que es para pescar al hilo. Y así, distintos modelos, incluso para pescar con streamers, de la línea más barata, hasta las tope de línea. Los otros que no he mostrado, quiero mostrarles acá. Este sistema es bastante interesante, vale 30 lucas. Se llama Landing Pack, y es de Robinson, y lo que sirve es que uno se pone y se saca los waders acá. Es impermeable, entonces uno puede dejar sus bototos y sus waders, y esto después se amarra con esta cuestión, y queda como atrapado tu wader y tus bototos. Y así no te moja el auto, y pon una manilla acá al lado. 30 lucas. Los otros que pueden pillar, Land Jack también. Esto es de goma, para poner las moscas. Y el resto de los productos, obviamente, Rainstone tiene una línea de waders bastante buena. A mí me gustó mucho, un wader pantalón de Rainstone, que me lo robaron. Pero, Sonic Dry es una buena tecnología. Voy a dejar un link acá en la descripción del video, a todo lo que es Road and Gun. En su página web pueden ver todo, y más adelante en el video también vamos a estar visitando a los amigos de River and Lake. Y ahora estamos en el stand de los amigos de River and Lake. River and Lake es una tienda de pesca con mosca ubicada en Panguipulli, como les comenté hace un rato. Y lo que les estoy mostrando acá, esta parte es como atado de mosca, con la especialización de moscas tubos. Es decir, tiene todos los materiales necesarios para realizar la práctica del atado de moscas tubos. Incluidos todos los accesorios, los tubos y las varillas necesarias para poder atarlas en la prensa que ustedes tienen. Están acá las moscas tubos porque es muy importante en la clase que tuvimos hoy día con el amigo Juan Núñez, y que la pesca Spey, ya sea con Scandi o Skagit, las moscas que se utilizan son livianas, y el hundimiento se le da con las punteras o las líneas, y no con la mosca. Entonces se busca volumen, o en este caso se usan mucho las moscas tubos. Es una buena idea y la gente de River and Lake lo tiene. Vamos a mirar otras cosas que trae River and Lake. Trae toda la línea Renzetti. Y esta me parece que es la Renzetti Traveller, que es una prensa bastante famosa. Productos Wheating. Y mucho material de atado, no solamente para moscas tradicional, sino que también pensando en el atado de perdigones. También traen, si se fijan ahí está la Stonefo Transformer. Eso tiene un poco de todo. Voy a dejar también un link acá en la descripción del video a la gente de River and Lake. Lo que sí sé de River and Lake, y como en realidad yo llegué a ellos, es porque están haciendo, o estaban haciendo, no sé cuando salga este video, una rifa de una caña Maxia. Entonces ellos también venden esa marca de caña para las personas que están interesados en todo lo que es la pesca al hilo. Y también la pesca mosca seca, porque Maxia también trae caña, o tiene cañas específicas para pescar con línea, no solamente con hilo. Bueno y acá ya tienen más cosas de pesca tradicional. Como pueden ver, tienen toda la línea Zoom, anzuelos Daiichi, Fulling Mill y la línea Río. Y acá otra vez nuevamente el tema de las cabeceras para la pesca con cañas de dos manos. Y otros accesorios varios, que usamos los pescadores. Lo que sí noté es que tienen materiales distintos. Yo esta marca no la conocía mucho. No sé si nos podéis contar un poco de la marca Sibai. Bueno, Sibai es una marca de la República Checa, que se dedica a hacer puros materiales sintéticos. ¿Bien? Sí. Acetada bien. Algunos pelos sintéticos. Bright. Claro. Eso estaba mostrando recién acá en el video. Ya en el video. Sí, este. Tienen una buena durabilidad y los materiales son bien... Porque esta pluma es cara. Sí, esa pluma es cara. Y son de buena calidad. Ahí miren, tienen cosas Beatis. 100 metros de línea vale 17.000 pesos. Bueno, voy a dejar un link acá en la descripción del video. A su página web y a sus redes sociales. Para que sigan revisando ahí los precios, los valores. Despachan a todo Chile. ¿Despachan a otros países? Por el momento no. Ya. Solamente despachos a Chile. Está complicado el despacho a otros lados. Y es por eso que los concursos los estoy haciendo dentro de Chile, no más. Quería mostrarles aquí. Trajeron algunas cañas Maxia. También venden TFO. Esta Aqua, por ejemplo, 9.6 de 6.7. Es una caña muy buena para pescar el lago de Maxia. Y aquí hay otra Maxia de nube de piel número 4, ya para líneas más tradicionales. Y por ahí había una Aqua para pescar el hilo, pero no la vemos. El club Amigos del Maxio, acompaño hoy día a su presidente, don Alex Cercino. Es una buena oportunidad para agradecer al club, por intermedio a su presidente, por la oportunidad de poder equipar esta iniciativa con la mirada de poder comentar la pista recreativa y la actividad de autor en general. Quiero agradecer a los alcaldes, los alcaldes, los alcaldes, los gobernadores, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es de suma importancia de que ustedes estén aquí con nosotros acompañándonos. y que den cuenta de que la práctica de esta disciplina da beneficio para todos. Por lo tanto, el club ha tratado en lo posible de poder no solo iniciar esta actividad, sino que de aquí hacia adelante poder comentar el desarrollo del turismo sustentable en general. y pensando mucho en la pesca con poca y también en el desarrollo del kayak en la comuna del Ajo. Así que nosotros esperemos que nos volvamos a ver pronto y que estas actividades se mantengan para poder poner en valor lo que significa el río para el Ajo, lo que significa el río para la región en general. Hacemos llamado entonces a don Hernán de Belay. En comparación a otros insectos que podemos encontrar, por ejemplo, la Cercemerósteras, que tienen un ciclo de vida incompleto y a eso se le llaman hemimetábolos. Entonces este insecto nosotros lo vamos a encontrar en todos los ríos de todo el mundo. Es el insecto que en mayor abundancia nos vamos a encontrar y este insecto su ciclo de vida es el que tenemos que comprender. Ya yo voy a hacer algo breve y ustedes más o menos van a ir captando de acuerdo a lo que habló la palabra en la mañana. Entonces, como dije, este insecto cumple en su ciclo de vida cuatro fases. Primero, son huevitos. Esa es su etapa inicial. Luego, este insecto sufre una metamorfosis hasta llegar al insecto adulto que nosotros vemos en el río, que es como una polillita. Es bien característico porque sus alas se desplegan hacia atrás. No es como las efemerósteras que tienen sus alas hacia arriba, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos un bichito con la... Bueno, lo que voy a hablaros un poquito es de cómo son las técnicas europeas en general que se utilizan actualmente allí, ¿vale? Vamos a intentar hacer una breve exposición de qué tipo de técnicas hay. Porque todo el mundo simplemente asocia el tema de Euronimfin, la pesca al hilo. Y voy a enseñar un poquito que no es así, ¿vale? Hay muchas otras técnicas que se están empleando actualmente y se usan muchísimo, incluso más que la pesca al hilo. Entonces, voy a partir un poquito explicando lo que son la pesca con línea de flote. ¿Sí? Porque el concepto que hay de pesca de línea con flote aquí en Chile quizá es, entre comillas, para que me entendáis, un poco más vasta de lo que se está utilizando actualmente fuera de aquí. ¿Qué quiero decir? A ver, yo cuando llegué aquí a Chile, la mayoría de la gente cuando pesca con línea de flote, estoy hablando de pescar con un secas o lo que sea, normalmente utiliza líneas 5, líneas 6, algo así. En Europa, por ejemplo, más allá de una línea 3 no se utiliza. Estamos hablando que se están utilizando línea 1, línea 2 en general. ¿Sí? Bueno, el evento ya terminó, así que vamos a pescar un rato. Estoy en el río Cruces, pescando con la vicio Giro. Ahí tuvo un pique. Y así se ha dado este campeonato. Ahora, como les mostraba recién, José Pérez nos está dando una charla. Estuvo bastante interesante porque hay varios mitos y al final depende a quién le pregunté. Porque las clases que yo tomé con los españoles, que son campeón y todas las cosas, decían una cosa. Y el Josu explicó otra. Entonces yo lo que entiendo son distintos estilos de pesca. Porque, por ejemplo, Josu dice que hay que sentir el pique. Que el indicador de pique para lo único que sirve es para la deriva. En cambio, estos otros españoles dicen que no. Que uno no debe sentir el pique en el hilo o en la caña. Que tiene que verse en el indicador de pique. Entonces, que tiene que ver un nylon entremedio para identificar bien el indicador de pique. Igual la deriva no se puede hacer arrastrando, obviamente. Pero son dos visiones diferentes. Así que vamos a probar cuál corresponde. Vamos a tomarle la palabra. Miren, ahí agarra una linda Fario. A Josu. ¡Ay, se me fue! Y vamos a ir probando si al final yo estoy partiendo en este mundillo. Y en la medida que vaya mejorando, obviamente me van a hacer sentido una u otra cosa. Y finalmente la conclusión es que te acomoda. No hay un nudo específico. Porque le preguntaron. Y él dijo, no, el que te acomoda, el que te sientas más seguro es que te salga mejor. Y me hace sentido. Bueno, nos estuvo explicando. Me enrode ahí. Nos estuvo explicando distintas técnicas de pesca. Como es el tema con la pesca europea. Específicamente la pesca con mosca seca. Las cañas nuevas que hay. No hablo de marcas, obviamente. Pero sí de materiales. La importancia de los distintos materiales. Por qué son livianas. Y todo se va conjugando. Así que todo lo que vean en los videos del canal les sirve, en resumen. Bien. Y obviamente vamos a seguir hablando del tema. Para que todos vayamos aprendiendo. Si todas las cosas que yo voy aprendiendo. En todos los eventos en los que me invitan a participar o participo. Obviamente los comparto con ustedes. Y ahí por ejemplo estoy lanzando super mal. Porque para llegar a la profundidad que quiero llegar. Tengo que lanzar bastante más arriba. Ahí estoy derivando bien. Y una deriva así de buena. Fue con la que agarré la fara. Porque tampoco estoy pescando con ninfas muy pequeñas. Y lo otro es que como estoy con línea de competición. Se me complican lanzamientos muy largos. Así que bueno. Con estas imágenes y pescadores que estamos participando acá. Me despido de este primer día. De pesca con mosca. En el camping. Montecarlo. En Lanco. En el río Cruces. Así que no se vayan. Porque para ustedes automáticamente. Vamos a partir. Con las imágenes del segundo día. En un ratito más. Vale. Estamos en el segundo día ya. Me vieron pescando esa trucha que se me fue. Seguí pescando un rato más. Hasta que se oscureció y no veía nada. Estamos en el segundo día. Está un poquito más flojo. Porque como es domingo. Parece que la gente se levanta más tarde. O carretea a los sábados en la noche. No sé. Y ya está. Guille López Flávez dando su charla. O sea. El estado de esa ninfa. O. O nunca la ata. Siempre uno ata las ninfas. ¿Cierto? Como yo te decía. Con el objetivo de. De poder pescar. Eh. Lo más cerca posible del fondo. Pero también hay ninfa. Que son las. Las ninfas que van emergiendo. Hacia la superficie. Que nos van a aportar otro. Alternativa de poder pescar. Ya. Bien muchachos. Estoy mostrando un poquito el camping. Ahí también se lo mostré. Está nublado. Y quería comentarles que ahora. Vamos a ir a. Una charla que está realizando. José Ignacio. De Nahualbuta Flávez. O moscas Nahualbuta en realidad. Lo pueden buscar en Instagram. Como moscas Nahualbuta. Están dando una charla también. De. Atado de mosca. Así que vamos a ir para allá. Vamos a mostrar un poquito. Voy a dejar. Como siempre. Todos los datos. En la descripción del vídeo. Porque al menos en mi ciudad. O en los ríos que yo vesco. Andan. La mayoría de los tonos. Son tan. Estos colores. Así. Eh. ¿Dónde está? Con los colores como. Más claro. Los dos vienen más claros. No tan oscuros. A diferencia de los streamers. Que. Denominan los colores. Verde. Ya. Naranjo. Rojo. Y de repente. Un rosado. Negro. Ya. Entonces. Eh. Es bueno identificar. Al menos a mí me ha servido un montón. Porque. Lo he. Lo he vivido en el río. Y después lo transformo acá. Entonces. Es bueno identificar los tonos también. Y de lo que uno quiere pescar. Porque. Como ayer el profesor. Eh. José. 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 José Pérez. Él explicó. Algo tan fácil. Que a veces nosotros no nos entendemos. Porque queremos hacer. Muchas cosas. Pero no nos enfocamos en hacer una sola pesca. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ya amigos. El evento está terminando. Nos estamos reuniendo todos acá. Cerca de donde están los stands. Las tiendas que apoyaron el evento. O fueron invitadas. Y apoyaron en el sentido que donaron premios para Doifar. Ya todos estamos inscritos. Estamos esperando la rifa. Así que. Vamos a ver si tenemos suerte. Porque todos hemos participado. Obviamente. Se generaron nuevos contactos. Nuevos amigos. Un saludo. Y. Lo mejor de todo. Que es. Gratis. Y. Gratis. Están perdiendo mucha calidad. De expositores. Para que el próximo año. Si se repite. Estén todos invitados. A participar. Vamos a revisar los bolsillos. Para salir otra. Que venga la Modero. Oye. Deje un carrete guardado en el río. Por si encuentro. No. No me lo manda. Chut. 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 Ah. Allí. Reclista. 33. ¿Dónde es Jesucristo? Carolina Ormazaba. Chut. Ya. Chut. Para fomentar. El deporte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. porque es complicado somos piñacheros todos somos piñacheros bueno finalmente todo lo que parte tiene un final ya terminó esta feria quedan todos invitados para el próximo año estén atentos no más a las redes sociales para las publicaciones porque como les decía es una feria gratuita nos vemos en la próxima feria amigos mucha gente se aprende bastante dura dos días y es gratis entonces no se como nos lo están aprovechando para conocer distintas técnicas tuvimos atado de mosca tuvimos lanzamientos pey, pesca al hilo además los exponentes que trajeron equipos nuevos para mostrar se podían probar en el pasto se podían probar en línea había mucho material entonces se lo están perdiendo yo personalmente agradecer a los amigos de acá del camping Montecarlo y al amigo Torres por haberme invitado fue una experiencia muy bonita para mí y los dejo invitados así como decía el compañero para el próximo año y como siempre digo si les gustó este vídeo compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y y y y y y